Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo con Supermarket Simulator Vamos a continuar aquí con nuestro querido supermercado Nada, ya teníamos los dos cajeros y el reponedor Y ahora cuando subamos de nivel puedo ya desbloquear lo que es en sí el segundo reponedor y más espacio Porque las cajas las quiero así como está esta, pero ya ponerlas así por aquí Entonces nada, vamos a... pero claro, no hay mucho espacio aquí Así que nada, abrimos y empezamos No he tenido que atender yo nada, de momento con estos dos pues va bastante bien Así que nada, voy a coger la expansión Primeramente facturas Aquí, hostia, tenía dos Expansión, vale 2.600, o sea... Es un dinero, eh Venga Ahí Vale Correcto Así, mira, se abre aquí Bueno, así puedo empezar a colocar aquí las cosas ya A ver, por ejemplo esta O... sí Sí, porque haré una fila ahí Ahí Vale, perfecto Me entrarán ahí en el medio A ver A ver, hasta luego me la llevo No lo sé Se puede probar, a ver A ver qué espacio queda, ¿no? A ver Ahí Entra ahora la gente ahí Vamos, podemos Acercar un poquitín más esta Dándola, yo que sé, una cosa así Y esta así Vale Yo creo que sí, ¿no? Vale Pues nada, voy a quitar todo eso Lo voy a poner aquí Ahí Vale Ya tenemos aquí un espacio, pues muy bueno Quiero ver cómo así entra la gente ahí Yo creo que sí, ¿no? A ver Lo veremos, a ver si entra alguien ahí Y esa caja también Y ahora puedo empezar a poner así Vale Vale Sí, esa altura ahí cogió Perfecto Pues Pues así, así va a ir, ¿eh? Bueno, voy a terminar A dejarlo que termine A ver, a ti te voy a cerrar la caja Y este se va a poner así Ahí A dejar un pequeño espacio Así Vale Así y ahí Ya se ponían aquí para ya la cola Vale Y este también lo voy a poner Cerro la caja Se van todos Así acabó antes Vale Y a este lo vamos a poner así también Un pequeño espacio ahí Así ¡Ea! Aquí lo que decíamos que incluso puedo Puedo poner Pues este casi lo vamos a acercar más Para aquí, tío Puedo poner ahí neveras o algo Ahora, ahí Vale, bueno También hay más cola porque Oye Pero bueno Así ya Así ya me gusta a mí Vale Porque supongo que lo próximo que desbloquee Será eso de ahí ya Entonces pues Pues guay Así A ver Que no me gusta que esté tan Tan cerca, ¿sabes? Pero bueno Como De momento Veo que vale bien así Vale A ver Cómo estamos de productos Por aquí parece que bien Ahí también Ahí nada Vale Había dejado bastantes productos En el almacén Yo creo A ver Vaya, aún quedan Bueno, lo que veo Es que pocos son yogures Así viendo por las neveras A ver De yogures Un par de ellas A ver Compras yogures Dos de yogures Por ahí Hostia leche de esa Dos de esas ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? De momento De momento Parece que hay de todo Vale Pues voy a pedir eso Vale Cuando lleguemos al nivel 22 Pues Pues de tienda Ya podemos poner El otro reponedor Que a ver La verdad que bueno Para lo que tengo de tienda De momento Bastante Bien lo hace este Pues lógicamente Lo que vi también Fue lo de las licencias De productos Que me parece Una locura O sea Gestión Licencias Aquí hay Ciento Y muchos Productos Por desbloquear todavía O sea No me imagino yo Lo que tengo ahora Más todo lo que hay aquí Para tenerlo todo Bien repuesto Madre mía Yo lo vi Y dije Madre mía Que locura Vale Compré un congelador Que está ahí Lo que pasa es que No lo he puesto Porque no tengo nada Para él Pero mira Me parece a mí Que Que había encontrado Su sitio Hombre Ahí Ahora lo voy a poner Porque se supone Que gasta luz Cuantas más cosas Tengas enchufadas Vale Entonces Voy a dejarlo aquí Que es donde lo tenía Ahí Vamos a seguir guardando Las cajas Ahí Y otra para ahí Vale Perfecto Yogures Están bien las cajas Así Así es como las quería yo tener Aquí ya no voy a poner ninguna Que lo voy a dejar como está Y luego estas las pondré De esta misma manera Pero ya aquí La siguiente aquí ¿Sabes? Total Cuando termina de comprar Atraviesan las cajas Y atraviesan todo Así que me es lo mismo Así me va a quedar Bueno Pues voy a pedir pasta De esa Que no sé si hay Pero yo pido por si acaso Eh Dos de estas Nada Así antes de que se hagan nueve Y lo puedo colocar Incluso yo mismo Lo puedo colocar Venga Así Ahí está Bueno Cuando acaben de atender Incluso podemos abrir ya El siguiente día Si es que ya puedo Incluso Bueno Aún no Cuando se Ahora supongo que se Ampliará todo esto De aquí atrás Vale Podemos empezar a meter Más estanterías Y oye Incluso aquí queda También va a quedar Un espacio bueno Pero bueno Los congeladores Ya te digo Cuando empiecen a tocar cosas Los pondré por aquí detrás Así queda bien Vale Incluso ya te digo Aquí puedo poner Una estantería más Pero bueno Ahí ya no Porque ya es la puerta Pero bueno Si puedo poner ahí Yo que sé Unos congeladores Ahí A ver Cómo lo lleváis Venga ¿Cuánto vale La siguiente expansión? Pues si se me vale 2600 A gestión A expansión 4400 Va Se les fue Ahí Madre mía De que no hay que Ticar nada Y que se diga Para sacar esa pasta Venga Los retardados A ver Lo que sí que voy a hacer Ya te digo Va a ser meter Otro reponedor Pues de momento Aquí dentro Tampoco voy a meterle Más estantería Yo creo que me entra bien Lo que tengo todo Creo que lo siguiente Lo que sí que puedo coger Es una licencia A ver Licencias 750 Lejía Lejía limpiador Pastilla para las lavajillas Jamón de mano Champú Y con tres chismas Me llegaría Una, dos No me entra Bueno, puedo ponerla allí Bueno, también puedo mover Estas un poco más Para ahí No pasa nada Y hacerle espacio ahí Ya está, ¿no? Cerramos Yo creo que primero A ver Baja la leche Y sube el refresco Zap Lo que no sé Es que va Que leche será Si está la otra 241 Esa se queda ahí Y la otra Estaba ahí 12 1160 Ahí quedan las dos El Zap Este 252 Bueno Os regalo Abrimos A ver O sea, tengo que comprar Tres estanterías A ver cómo lo A ver cómo me lo Una, dos, tres Comprar Vale Vamos a ver Empezaremos primero Poniendo esta Un poquitín más Para aquí Ahí Una cosa así Porque va a ir otra ahí Ahora De las nuevas Ahí Más o menos Para ver cuánta Separación Descontra una y otra Cuando amplie más La tienda Eso ya lo miraré De aquella Para dejarla Más o menos Al mismo Vale Ya puedo poner otra Y aquí dos Perfecto Vamos A ver Esta Por ejemplo Vamos a poner esta Primera A ver cómo quedaría aquí Vale Ahí Ahora vamos a poner Otra aquí Ahí Y la otra Pues ahí enfrente Aquí A ver Quedaría bien así ¿No? Otra detrás Y espacio Por las capas Las cámaras Bueno Cuando la tenga Lo veremos Vale Si las licencias Son 7,50 8,92 Claro Luego aparte Tengo que coger Los productos Que he desbloqueado Que seguro Que me valen Su dinero ¿No? Y ponerles el precio Yo creo que Eso es lo mejor Es hacerlo un día Así De mañana Así Nada más abrir Vas Coger Pedirlos Ponerlos Poner el precio Tú tranquilamente Porque si no Aquí la peña Anda muy avispada Vale Hostia Salsa de sal Vale Y las harinas Como siempre Que bajan Bueno Son la pasta Y a la luz Eso sí que lo voy a comprar Ahí Claro es que hay Dos chismas Encima Voy a poner light Es lo que hay Muy pronto Para encender la luz Mil Tengo ya Venga Vamos a jugarnos A A pilar la licencia Venga Y automáticamente Los productos A ver Que coño hago Gestión Licencia Venga Placa Compras Productos A ver si me da Así que sería Uno Dos Tres ¿Cuánto va? 196 Y seis 290 Venga Ahí va Papel Papel Yo que sé Aquí mismo Venga Hostia Que poco Que poco Chaval A ver 1541 10 Uy Es 40 Voy a poner 16 Ahí 16 Vale Perfecto Limpiador Pues aquí al lado Lo vamos a poner Limpiador 305 Vamos a dejarlo En 3 ¡Eh! Puta madre Sí, sí Apaña, apaña Ya los pagarás ¡Ah! No puedo subir El pleno Lo que no puede ser Me va a callar No puedo subir El precio en pleno O sea Se llevaron el papel Ya No me jodas Voy a poner esto Aquí que no sé Si lo que sea Limpiador O lo que sea Tío Si me rayaran Colocar los productos Por tipo 6066 Venga Joder ¿Qué cabrón es? A la que puse Onde no era Tío Ya lo sabía yo Que tenía que venir el listo De turno Joder Tío, es que Vale Otro limpiador Esto podría haber hecho Unas estanterías Para esto solo Que le den por culo Vale Me la suda A ver Hostia Precio de mercado 20 21 Gueto Joder puta Otro Me dirá lo mismo No, es que me estaba pidiendo esto A ver Esto que hay que ponerlo aquí También lo he colocado Como el futoculo Esto 5 Avispaos El papel Voló O sea Voló O sea Voy a poner los chismes ahí Y voló Mi madre A ver si Me da tiempo a pedir De todo lo que he pedido ahora Porque A ver De papel voy a pedir ya Dos Vale Papel 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 hay aquí Que vaya locura Tío El papel Como voló Tío Ahora voy a poner más quieto No lo corres tanto Madre mía Lo compran a toneladas Eso igual es mejor Ponerlo en 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 una Solo en una O sea Doble tío Porque Madre mía Chaval Vaya Vaya tela Doble o triple Estos cosméticos Y todo lo tiene que haber puesto En el mismo lado Ya sería mucho El tema Tener que colocarlos ¿Sabes? Esto donde coño está Esto lo puse aquí Vale Este Vale Vale Y esto Joder No, no Si La verdad que Tela Vale Ya no puedo pedir nada Nada más Ya se acabó el día Bueno Hay que esperar a que acaben De atender a todos A ver Cómo Cómo va ¿No? Qué cosas El reponedor solo se hace cargo De su basura ¿Qué pasa? Que aquí a las nueve Triunfa esto Me gusta así las cajas La otra la pongo así Con la cola Y ya también Para ese lado Y Y fuera Quedaría de puta madre Tío La verdad Si, si También podría tener El ordenador ahí Pero bueno Como Ahí pongo en la nevera Yo te digo Lo primero que sea Que no sé Cuando me Lo desbloquearé A ver Gestión Licencia A ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Miel, atún Huevos Zúcar de glas Hostia Esto igual tampoco Aquí Aquí ya Patatas congeladas Vale, vale Aquí igual ya sí Luego ya empiezan a valer También su pasta Ya no queda nadie Está un poco oscurillo esto Pero bueno Cuando amplíe ahí Ya Ya veremos A ver Queda así Queda bien así parece Bastante Corioso Vaya compra Que te has hecho ahí Ahí está Pues muy bien Bueno gente Pues nada Vamos a dejar aquí Este vídeo Un poco más cortito Y tal Para que vierais ya Pues esto es lo que quería hacer Ir ampliando un poco Y ir cogiendo más productos Así que nada Seguiremos haciendo aquí Que hay juego para rato Así que Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!